FESTIVA TV La Radio 247 FM Y Latin Music Televisión ¡Aplausos! ¡Buenos días! En Buenos Días USA Por la Radio 247 FM Punto Com Facebook Live Todos los likes Buenos días USA A la Diabla allá en Manhattan La Diabla Manza La Diabla Manza Es una Dominicana Bueno nació allá Ella tiene un arte Porque es que te apoya en todo Sin ningún tipo de Ella te dice Estoy aquí utilizando esto Y ella se entrega Como que el programa de ella De aquí te deseo mucha salud La operan hace unos cuantos días Rafa, ¿tú no sabías eso? No, porque tú no tenés esto Espero que te sanes amor pronto Aquí estamos Pero ella se operó para ponerse muñeca a muñeca No, no Un problemita que tiene aquí En la columna En la columna Entonces dale a los saludos Sin pedirle dólares No, pero Antes que nada ¿Quién va a poder pedir tú? No sé Con el permiso de ustedes Ustedes saben que yo tengo Un asunto que llama Gente sin oficio Muy bien Mejor que este programa De lunes a viernes De lunes a viernes Ocho de la noche Y yo necesito Con el perdón de Franklin No, no Que el público Me 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 Estoy a ley De desmonetización Casi Y yo voy a decir Ya usted terminó Entonces hoy Hoy Tenemos un Usted puede decir un debate Un compartir Entre mujeres Si vamos a compartir Esos problemas Del conflicto de pareja Y toda esa cosa Tenemos siete mujeres Puesta ahí Y las preguntas vienen envueltas ¿Presencial? No, no Sky Sky Vía No, no Vía digital 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 Vaya digital Vaya llamada digital No, no Y se ven ahí Si hubiese un presencial Yo podría estar ahí Sí, claro Hablamos de mujeres Entonces El que más hombre es tú Viste También Entonces Ahí vamos a hablar Allá van a decir Sus opiniones Desde Desde España Tenemos Ahí a Victoria Santos Actriz De La Casa de Papel Actriz De B-Sign-B Tenemos Desde El Bronx Tenemos Una taxista Son diferentes perfiles Todos Abogadas Tenemos O sea Todas Tienen algo en común Que han tenido Experiencia De lo que es Conflicto de pareja Y hoy vamos A disfrutarnos Esta es la tercera versión Que lo hemos hecho Y la gente le ha encantado Suscríbanse A Raffael Monte TV Show R-A-P-H-Y Raffael Monte TV Show Síganme Y denle like Compártanme ¿En qué plataforma? O sea Youtube Y Facebook Ok Ya Facebook Youtube Y Facebook Después de Selecting Ya está bien Continuamos Aprovechar un saludito Por aquí También tenemos por aquí Adrian Alcántara Peña Nadie conoce Adrian es amigo mío Adrian Alcántara El señor De los míos personal César El César Locutor de Neón Andrés Pérez El hermano El morenaje El color morenaje El címbro César Andrés Después del itin de Jerafi Yo quiero decirle A la persona que yo Ya yo abrí El mi karaoke show Ah el karaoke Hacemos Karaoke show Nosotros Hacemos manicuri Pedicuri Le metemos chisme Al marido Le metemos chisme A la mujer Donde quiera Hacemos cosas clandestinas Calleito después de Después de esta gente Anda con tu tenis Anda con tu tenis Anda con tu tenis Y sígueme En Javier Javier On and Show Hay una plataforma De Just Tu Como dice Rafi Y en Instagram Javier Y si no le encuentras Y si no le encuentras Me siguen a mí Javier Sigue a Rafi Hasta la policía Me sigue a mí Javier On and Show De eso estamos seguros Y Javier Y Javier Oficial Javier Martí El rubio Que salió En Caso Cerrado Una pregunta Javier Una pregunta Si el bonito No es todo 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 Es un programa Oye Estamos nosotros Nueva York Y En ese entonces Yo iba mucho Sábado Gigante Y a mí me llaman De allá Y le digo No yo no puedo ir Porque yo voy mucho A Sábado Gigante Pero yo tengo un amigo Que a lo mejor Él va Espérate Espérate Lo recomiendo Pero sin hablar con él Otro amigo También lo recomienda Pero él accedió Con el otro amigo Y me dice de sorpresa Yo me voy para Miami A grabar El programa Caso Cerrado Y yo Javier Mira para acá Yo te estoy recomendando Aquí Y tú vas Pero claro Ese dinero Hay que ganar No todo lo cual Tienes que tú Tienes que tú Tienes que tú Te apelar El avión Me dieron 400 dólares ¿El hotel? Con todo el hotel Me mató Me mató Atención Sobre todo Es que tú tienes Unos profesores Cubanos De actuación Que si tú no das Para eso Exacto O sea Tú tienes que hacer Que la doctora Crea O sea Porque ella misma Te puede decir En la misma grabación No, no me convences Porque devolvieron Claro Devolvieron una pareja Que hubiesen De Puerto Rico Es un secreto a vos Sí, pero el show El show Es el caso real Lo mío fue real Pero el show No fue a mí Que me pasó Pero el caso fue real Te dieron el libreto No lo sabemos Como artista De la comedia Es que como tú eres figura Que no Pero yo no sabía El impacto Porque esto Yo pensaba que nadie Veía eso Y yo estaba trabajando No hay ojo Me llaman Eso lo ven Eso lo ven Todavía No lo sabía No lo sabía Es verdad Después yo me sentí mal Yo mismo Oye, aquí yo fui a esa vaina Oye, oye Cuando me acabaron Yo tengo un tío Pero gente ignorante Javier Yo tengo un tío en Puerto Rico Javier Yo tengo un tío en Puerto Rico Que todavía está en manos De psicólogos Después de eso No, porque Para él Eso es real Es de un estúpido Porque él sabe No, no, no Y si te vuelven a llamar Oye, tú le dices eso Y dice que loco eres tú Como el hombre de la daña Javier Como el hombre de la daña Oh no Tapao Además yo quería ver a mi hermana Que tenía como Aún viviendo en el Bronx Y aprovechaste Tenía 10 años que no veo a mi hermana Que vive en Miami Y aproveché Y aprovechaste ahí Que voy en junio ¿Es más fácil viajar De novia de la Miami Que aquí De aquí Abonado No Es la cubana No Yo viajo en caribe tú ¿Tú tienes visa? Yo viajo en caribe tú A él ¿Tú y tú? Te voy a pedir Es el control aquí Tú no sabes Si yo tengo No pierdas el control No que lo sea No, imagínese Oye ¿Tú es mi fortuna? ¿Tiene visa? Bien, bienvenido Bienvenido Al conversado Bienvenido al conversado Lleva 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 Mira Entonces eso fue lo que pasó ¿El qué? Fuimos a Miami Y hicimos el programa Fue Yo Aterricé un lunes Y grabé un martes Y yo estaba libre el miércoles Pero ellos te salgan No, para Me sacan a pasear Y el miércoles a la mañana Me fui con mi hermana Y yo duré una semana más en Miami ¿Y ellos te pagan el pasaje? No, no, no Porque fueron tres días que tú duras Nada más Ah, tres días ¿Y te sueltan ahí? Y se grabó 12 programas Pero tú tuviste que cambiar entonces El pasaje Sí ¿Tú cubriste el gasto? Eso fue lo de menos Sí ¿Cuántoscientos? 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 Yo llevé seiscientos míos ¿Cómo? Para Miami Aparte de los cuantoscientos ¿Quién te va a hacer dinero? ¿Quién te va a hacer dinero? No, usted no le importa ¿Usted era de Fede? ¿Quién te va a hacer dinero? Eso fue Eso fue Una remesa que llegó Un serito De una Pero usted vivía allá De una mención De una mención De la visita que tenemos hoy Y que cuando nos vemos otra vez Eso es lo que tú Javier, lo que tú no sabes Es que tú estás nombrado Sí, claro Si disfruta el suelo Pues estás nombrado Bueno, algo que me preocupe Ya que tú eres nombrado Tienes derecho a vacaciones ¿Tú vas a tener vacaciones? ¿A eso iba? Ok ¿Cuándo te vas a responder? A partir de ahora Y que si aquí la bonificación Claro No, aquí no la bonificación No, aquí no la bonificación No hacemos más monos Que la de ella Bueno, yo lo que le puedo decir A los amigos míos Que quieran entrevista y cosas Que me contacten Me contacten a mí Por favor Este medio Señores Aquí Esto es Para el museo Usted llama Frank Oye, eso Mira cómo lo dice Tony despide Oye Y hay que anunciar A los amigos de uno Que tienen empresa también Claro Los invitados Que traigan desayuno también Porque Tú viniste Y no te estoy A una cabina Es paquete Oye Déjame decirte algo Y para Fili Eso es su No es paquete Déjame decirte algo Tú sabes que cuando se muere uno En los cementerios El primero que entierran Cuando el cementerio es nuevo El varón del cementerio El varón del cementerio Entonces Él es el varón De la verdad Tengo el desayuno Muchas gracias ¿Qué le tienen que ir? Me lo han hecho Toma la mocha Y a él decir No pasó Ya no me lo firmo Donde quiera que te muevas Donde quiera que estés Por aire Mar o tierra La radio 247 FM La mejor música Las principales noticias El mejor contenido En la palma de tus manos La palma de tus manos La radio 247 FM Primera radio y televisión digital De República Dominicana Suscríbete a nuestro canal de YouTube República Musical Y descargala gratis en Google Play Y App Store La radio 247 FM Síguenos en todas las redes sociales Programada por Franklin Medina Primera Primera